hoy es lunes 9 de noviembre del año 2020 qué estás dispuesta a lograr hoy hoy tengo mucho el sentimiento tengo yo no sé yo llegué a este país pero me delen las manos me dolió un beso como hace 15 años atrás como que me empezaron a doler las manos en mis articulaciones en mi rodilla derecha de tiempo en tiempo me duele la pelvis una parte en el lado derecho de mi cadera hay veces que se me acerca gente y me tocan me tocan y yo me siento vacía a mí no me gusta que la gente me toque y luego éste he tenido de pequeña me han pasado cosas que quiero olvidar no no la va a olvidar no la va a quiero que desaparezca no tampoco ni desaparece ni la vas a olvidar lo que vamos a hacer es quitar el dolor quitar el rencor quitar la emoción negativa que está ligada a eso pero el recuerdo queda solo que ya va a quedar neutro ok aquí que ok que no me interese verdad exacto vamos a quitar es lo que te atormenta luego por alguna razón atraigo a mi vida personas tóxicas o puede ser coincidencia todos me quieren mucho 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 y después me odian como puede ser eso posible es como la comida china agridulce agridulce y luego cuando tengo un trabajo estable y está bien bonito yo estoy bien contenta y todo está bien bonito y trabajo y trabajo y hago mis cosas bien todo hasta me dicen cuando me vaya acá no vamos a ir allá y todos nos vamos a ir junto contigo y luego llega alguien que no le parece que no le parece la la que el giver la trabajadora hay terminado despedida y terminó diada y yo sin hacer nada sin entenderlo y luego una vez yo tenía una camioneta y una camioneta del primer carro que compré un carro nuevo porque ve que usted uno tiene que necesita un carro aquí y yo tenía carros viejitos pero esa vez dije como ya tenía un mejor trabajo y voy a agarrar este viejito este nuevo porque cada rato pagar el mecánico que se me alore el carro me voy a comprar un carro nuevo entonces yo lo estaba terminando de pagar y una mujer le ha tirado tierra al carro lo lavas para eso está la manguera para eso está el centro de lavado ya 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 pero este alucinaciones no creo que sean porque lo he visto en carne propia me cayó sin que yo me di cuenta yo no sabía que era lo que picaba me daba como me dio alergias este como eh me empezó a dar toda clase de alergia de la piel me picaba todo el cuerpo me picaba me picaba y yo no veía nada y luego en mi casa en el trabajo donde yo trabajaba este vino una son ilusiones son cosas raras ay si no me ha dicho como voy a opinar usted me esta diciendo son ilusiones cosas raras no me ha dicho que ay como que que viene un flash la pica bien fuerte y usted no ve nada usted solamente ve el dolor que así y luego se ríe y yo me quedo escuchando yo decía yo no estoy loca ah yo me quedé escuchando mmm decía yo ah y luego así me pasó mmm y toda mi que yo tenía mi evidencia no era una evidencia era una curiosidad ah porque mis abuelos mis abuelos ah eran de la sierra y ellos eran un poquito curiosos pero no eran curiosos de que tenían clientes no 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 clientes eran curiosos para ellos yo ah podía ver cosas y esas cosas esa habilidad que tenía a raíz de que me tiraron esa tierra todo la perdí ya no puedo ver esas cosas o leer o leer yo leía esas cosas no las puedo leer ya esa habilidad ha desaparecido pero yo también para defenderme he hecho cosas cosas como no podía ver entonces he hecho cosas ya de diferente manera mmm pero esas alergias a raíz de esa tierra que tiraron quedó bueno lavé el carro nada seguía picada lo terminé vendiendo y compré otro y cuando ya estoy terminando de pagar el carro ahí en aquel entonces que tiraron esa tierra yo ya estaba terminando de pagar el carro pues ya deudas ya no iban a haber ya bueno ya vendí ese carro compré otro ya compré otro y las alergias todas seguían igual hasta el día de hoy siguen igual me pica todo el cuerpo yo no aguanto ni al perro ni al gato tengo perro y gato pero mmm igual siempre tengo eso del espera que mi perro quiere conocer a tu gato Bongo, entre que le van a presentar el gato Ay, no, el gato no está acá Ay, qué bonito Está mirando Hola Escuchó que tú estabas hablando de un gato Y tú lo quieres conocer Pero no lo tengo aquí Porque como No, Bongo, no está ahí el gato No, no está el gato Te vas a tener que ir otra vez Bongo Bongo Y tengo un perro, un gato, pero Yo los baño, los limpio Todo, porque de la nada Me pica el cuerpo, pero yo no era así Ah, no, claro Cuando uno se enferma, antes estaba aliviado Eso es que es normal Eso le pasa a todos los que se han enfermado Estaban completamente aliviados antes Eso es normal Antes no tenía Antes no tenía alergias Antes no tenía Mis manos no tienen fuerza Ah, no, pues vamos a ver qué es lo que pasa Pero eso puede suceder Claro, claro Pero Entonces quitamos la alergia Sí Y el dolor de mi mano no tiene fuerza También lo quitamos y le ponemos fuerza Sí Entonces hagamos eso Siempre me da ese dolor de la estiática Y en veces se da mi pierna Oiga, yo le iba a tirar a usted los perros Pero como que ya como que lo voy a pensar mejor Te parezco una viejita No, 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 ya no Yo voy a buscar otra que esté más aliviada Más jovencita Bueno Eso me pasó, pero Y era bien saludable Yo comía Aquí le voy a decir esto Yo, una persona Que Yo comía muchos vegetales Comía Muchas Sopas No harinas No dulces Y yo estaba bien Pero Todo eso desapareció a la raíz de esa tierra Cuando me tiraron esa tierra Usted está pensando que le tiraron tierra al cementerio No, no No, yo inclusive creí que recogieron una tierra de pajaritos Y porque cuando cayó esa Una cosa cayó aquí como a mi brazo Y caminaron así como lo que tienen los pajaritos Y yo lo agarré y fun Le tiré alcohol Desaparecieron Pero eran como ilusiones Y yo decía Será cierto que he visto eso Pero si yo lo he visto Y fui al padre Y le dije y el padre me dijo Ay, usted está mirando lo que era No, no, eso no existe Yo digo Pero si me han picado Y me han mordido mi piel Y me han dejado toda enronchada Ahora miramos Que fue lo que te picó A lo mejor te picaron pulgas Ay, a saber Pero yo lo vi En carne propia Que caminaban así Tocó mi brazo Eso se llaman Bacterias Se llaman microbios Se llaman bichos ¿Usted cuánto hace que no se baña? Y yo me baño Hasta me decían Que yo era media loca Porque yo me bañaba En la mañana Y en la noche Iba a trabajar Me bañaba en la mañanita Y regresaba a trabajar Y me bañaba en la noche Y me decían Oye, tú tanto te bañas Ya te vas a blanquear Me decían Porque como yo Sería más oscurita De mi familia Y ellas son bien blanquitas ¿No? Yo me bañaba Decían ellas Que para blanquearme ¿No? Y me bañaba Porque estás despierta Y Me parecía extraño Que yo tenía eso Que me picaba el cuerpo Y decía ¿Qué es esto? No entendía No, no me quitamos Alergia, alergia Ok Pero sí Esa alergia Me pica Y luego Estaba en mi casa Así Durmiendo Y alguien Empezó a hablar Pero Desde Desde que Está Eso empezó A raíz de esa cosa Pero más antes En Perú también Cuando yo estaba Durmiendo Alguien me tocaba Pero no había nadie ¿Y te gustaba O no te gustaba? No Porque me asustaba Algo me va a gustar Y yo no te gustaba Usted va a decir Esta chica tan loca No, yo no voy a decir eso Voy a decir una cosa De la que estoy convencido Pero me tocaba Y Bueno, pasó eso En Perú pasaba eso Como que había alguien Que hacía eso Y me asustaba En mi casa Saber quién sería Un hombre Quién sería Pero me tocaba Y yo dije ¿Quién? Dije yo Yo estaba durmiendo Y nadie tenía en la casa No, esto no puede ser posible Y cuando estaba aquí En Estados Unidos También Este Me empezó a pasar eso Que Pero a raíz de eso Más antes No pasaban esas cosas Que Yo estaba durmiendo Y de repente Empecé Que Y se empezaban a reír Y yo decía ¿Dónde están riendo? Y yo Para eso había agarrado Al perrito Y el perrito Yo lo desperté Al perro Y el perro Lo miró Y empezó a ladrar Pero ¿Cómo va a ser Mejor me voy Tú me haces sentir mal? Tú me dices cosas Que me hacen sentir mal Pero no despiertan Ustedes Yo no tengo paciencia Yo quiero tener paciencia Quiero tener paciencia Paciencia no tengo Quiero ser feliz No quiero tener esa Esa tristeza Que tengo Por no quiero tener eso ¿La sacamos? Sí Y yo quiero ser feliz Quiero tener paciencia Para mis sobrinos Ya que sus papás No sirven Al menos Papás Papás Son hijos de gays No Lo que pasa es que Papá y mamá Ah eso sí Suena mejor El papá y la mamá Ya que ellos No sirven Entonces Pero no les tengo paciencia Me desesperan A veces digo Dios mío Estoy hablando Contra la pared Ay digo yo Yo no los voy a estrellar A ellos Yo me voy a estrellar Creo digo yo A veces No tengo paciencia Quiero tener paciencia No tengo paciencia Me desespera No no A Rita le ponemos bastante Y luego Este A usted lo que está necesitando Es una enamorada Un novio Mis novios no sirven Son gente tóxica Por alguna razón Atraigo gente tóxica Ah es que usted Los tiene que buscar también Usted no puede quedarse En la casa Esperando a que los tóxicos Toquen la puerta Vea Soy el tóxico número 5 El 4 me dijo Que viniera Que usted me recibía No Eso no es así No Yo este Será que tengo tantísimo cuidado Para escoger la persona adecuada Que me salgo equivocando Si usted no la está escogiendo bien Y luego Y luego Y luego ¿Sabe qué? Hay algo raro Hay personas No tienen nada de malo Pero a mí me dan asco ¿Por qué será eso? Porque no se han bañado Y le pegan la alergia Ellos son los que le han pegado la alergia Puede ser Sí, sí, sí Ya me lo pillé Que los miro Me hablan Y a mí me dan asco Pero yo los trato amablemente Yo no soy Grosera Digo Ah sí, ¿cómo está? Qué bien Pero Los miro Y dentro de mí digo ¿Y esto? Pero A mí me han dicho Que yo soy racista Dice Usted es racista Y yo digo No, yo no soy racista ¿Cómo va a ser? Yo racista no soy Pero Hay personas Que yo veo Que a mí me dan asco Así Y yo no sé por qué Y un día le dije a mi hermana Y me dijo ¡Ay, cállate! ¿Qué culpa tiene el pobre señor De ser así? Estoy de acuerdo con tu hermana Pero ¿Qué puedo hacer Si me dan asco? Ahora le sacamos esas Y se lo dan Y usted lo recibe Usted dice Aurelia, pues que me dan asco No lo reciba Aurelia, pero es que he regalado No, lo que pasa es que Como Este Son clientes Pues que vienen a comprar Y yo Yo así cuando los miro Nomás los atiendo Bien amables Todos Se van Y digo Así me quedo Pensando O sea No huelen mal Están bañaditos todos Pero Los miro y digo ¡Ay, qué asco! Pero como que Botaran algo Como que Yo ni los conozco Y eso es lo que me pasa Y siempre me ha pasado eso Y Y no van a creer que soy racista Porque Las parejas que he tenido Son diferentes Las razas Pero Son personas en especiales Que a mí me dan asco No sé por qué No sé, no sé Listo Eso lo quitamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Vamos a ver Oh, quiero tener Seguridad Por ejemplo Y luego Es una persona Que tengo miedo Que me toquen Sí, en realidad No me gusta Que me toquen Ok, perfecto Pero Por ejemplo Estaba tomando Unas clases Sociales Donde conoces gente Que es un lugar equivocado Para conocer gente Tarde me di cuenta de eso Que son gente tóxica Pero Bueno, dije yo Ya Nomás voy a hablar Con la gente Y me voy a mi casa Voy a tomar las clases Porque las clases Son bonitas Y Son casi Regaladas ¿Verdad? Pero A mí no me gusta Que me toquen Y eso hace Que yo sea insegura Bueno ¿Y cómo te has conseguido Novios Enamorados Parejas Si a ellos Les gusta tocar? No Yo No sé Yo soy así Yo soy así No me gusta Que me toquen Listo Entonces Hable con ellos Que no la toquen ¿Qué más vamos a hacer? No No es que Lo que pasa Que eso Me pasa así Con todos Así Listo ¿Eso se lo quito O se lo dejo? No Lo que pasa Es que Está bien Que no me toquen Mejor para mí Pero el problema Es que No tengo seguridad No es que Seguridad No le va a dar nadie ¿A qué ser humano Le dan seguridad De que llega tiempo Al avión? De que no se le pegue El coronavirus De que sí Conos A ningún ser humano Le dan seguridad De nada No Yo Por ejemplo Si tengo que dar Cuatro vueltas Yo sé Que yo puedo darlas El problema Es que tengo miedo De terminar Las cuatro vueltas Bongo es especialista En dar vueltas Él antes de acostarse Él da vueltas Y vueltas Y se apuesta siempre A la última vuelta Lo va a llamar Para que le enseñe Cómo dar vueltas Y me llamo Al perrito Al bongo Al bongo Él ahora viene Y le dice Le explica Cómo Acostarse A la última vuelta Es lo que pasa Y luego me dice Oye You relax Y yo le digo No ya Nada más que no quiero Que te me acerques mucho Eso está bien A mí no me gusta Que la gente me acerque mucho Porque hay gente Que es muy grosera Que le gusta acercarse ¿No? Y hay cosas Que yo digo No, no No Quítate No me gusta Que me toquen Listo Listo No, listo Eso ya está claro Vamos al punto siguiente Ok Luego dice Luego dice Ah ya Que Yo soy muy grosera Mi hermana dice Que tengo la boca sucia Es lo que yo decía Que no se baña Se da cuenta Su hermano y yo Estamos pensando parecido Lo que pasa es que yo hablo En dos idiomas Cuando usted vive En una jungla Usted aprende a vivir En una jungla Y cuando usted vive Con gente decente Usted aprende a vivir Con gente decente Y yo tengo dos personalidades Una para la jungla Y otra para la gente decente Entonces Pero a veces Yo le cuento a mi hermana Oye mira Me pasó esto Mi hermana me dice Ay que grosera Ni la boca sucia Me dice A ver ¿Cómo es que hablas Cuando estás con la jungla? A ver un ejemplo Ah ya Le digo Le digo Si anoche vino un hombre Y me dijo ¿Y cómo está? Y me quería Me quería este Un hombre loco Y si llegó de la nada Que creía que yo estoy tonta Yo no sé si me querría robar O me quería Para meter mis nalgas Algo me quería hacer Y yo retrocedí Y le decía Si dígame ¿En qué le puedo ayudar? Y él agarra y me empuja Y yo le digo Dígame ¿En qué le puedo ayudar? Y luego No sé si me quería agarrar la nalga O me quería arranchar El bolso ¿No? Pero le digo Mi hermana Viene este hombre Hijo de su puta Y no sé qué Y la la Y mi hermana me dice Pero yo estaba molesta Porque en eso Que el hombre me hizo eso Como no se iba Y le decía Retrocede Le estoy diciendo Que te vayas No me molestes Entonces yo saqué El pepper spray Y le sprayen la cara Entonces Esa acción Que yo le dije Y ese hijo De puta Y mi hermana me dice Tú que eres una grosera Tienes la boca sucia Pero le estoy contando Porque usted no conoce A la mamá de él A la madre Es una santa Que ha sufrido Mucho con ese joven Y usted La está tratando De Y mi hermana Dice Tienes la boca sucia Luego Yo tenía Tenía Mis amigos Ahorita Con la pandemia No son Están Y me encontraba Así en lugares Sociales Y decía Una mujer Le dijo Ah Si te veo con ella La voy a agarrar De los pelos Pero yo no tenía Nada con las personas Y le digo Y esa vieja puta Le dijo a mi amigo Que me iba a agarrar De los pelos Que me iba a dar Una rastrada Y porque No eres toda vieja loca Le digo Si no le he hecho nada Y ni tengo nada Si está con él Yo digo No está Yo que tengo que ver Si es mi amigo Yo no tengo nada Con mis amigos Vieja loca Vieja puta Y mi hermana Dice Tienes la boca sucia Dice Grossera Le va a conseguir Un cepillo de dientes Para que se lave bien Esa boca Así me dice mi hermana No sé si eso es normal O está mal Pero ella siempre corrige Entonces corrija 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 No repita Ella dice eso Y mi mamá También dice Dice Yo le digo Ah Le digo Tú toda la vida Eres alcahueta Ya me tienes alta Le digo Que por qué no eres así Dice Hablas feo Dice Suena feo Lo que tú dices No me gusta lo que hablas Tienes la boca sucia Pero yo creo Que de la familia Yo soy la única Que tiene la boca sucia Bongo estaba escuchando Tantas cosas sucias Que se aburrió Y se fue Bueno sigamos Punto siguiente Eso Y después Yo tenía mucha energía Yo era una persona Hiperactiva Hiperactiva Pero Eso ha muerto Ya no Si yo quisiera seguir durmiendo Yo puedo dormir todo el día Y no pasa nada Puedo dormir toda la semana Todo el año Y sigo durmiendo Entonces ¿En qué le ayudo yo? ¿Qué quiere cambiar? Eso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me puedo Concentrar En lo que yo quiero hacer ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Yo te ayudo a concentrar? Yo Yo tenía planes Pero la pandemia Me logró todo ¿Entonces le consigo planes? No Lo que pasa es que Quiero concentrarme Quiero enfocarme En lo que yo quiero hacer Por eso dígame ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo le ayudo Quiero Lo que yo Por ejemplo Yo quiero Con mi negocio ¿Qué negocio tienes? No, no, no No tengo un negocio Yo ahorita Lo que hago Es que yo vendo máscaras ¿No? Si las venden más caras Nadie le va a comprar No Eso tiene que vender Venden más baratas No, no Pero yo No solamente Vendo eso Lo que pasa es que eso es por la pandemia Pero Yo estoy pensando Que yo quiero eso Pero quiero vender Otras cosas más No solo máscaras Quiero vender Todo lo que es de bazar ¿No? ¿Y dónde las vendes? ¿Cómo las vendes? En la calle Con una mesa Porque tienen Acá dan permiso Das tu permiso Tienes permiso De vendedores Listo Pero Yo Aparte de eso Quería la escuela Pero siempre Sale La escuela Si le sale Pospuesta Para el año que viene Quiero ir a la escuela Quiero terminar De estudiar Quiero estudiar Listo Eso lo puedes hacer Claro Que siempre sale Pospuesta En la escuela Listo ¿Qué más quieres cambiar Que yo te ayude? Quiero tener paciencia Con los trabajos Listo Quiero tener paciencia ¿Qué más? Luego también Este Veo cosas Ah ya le dije ¿Verdad? Que veo esas cosas Sí Pero vamos Es a lo que usted quiere Que le ayude a cambiar Porque me dice Aurelio Yo veo esas cosas Pero yo quiero Seguir viéndolas No, no Ya le dije No quiero ¿Por qué? ¿Por qué veo esas cosas? Luego De en cierto tiempo En cierto tiempo Por ejemplo Antes de venir aquí A este país Soñaba con Mares Y como una batalla Acampal Y la gente Tenía como Espadas ¿No? Y luego Otra Otra vez Soñaba con Montañas Una pareja Un perro Y luego Al poco tiempo El perro aparece Con la cabeza De un En el mismo sueño El perro aparece Con la cabeza De un león Algo muy extraño Aaron Y luego Pero ¿Qué quiere Que yo le ayude a cambiar? Yo quiero Mi memoria A veces Es como que Yo tengo Muy buena memoria Yo recuerdo A mis amigos Estaba de la escuela Recordaba Pero Yo también Tengo una memoria Excelente Súper Espectacular Es mi memoria Muy buena La he estado Perdiendo Mi memoria Yo no Oye ¿De qué Estábamos hablando? No, pero Se me estaba Perdiendo Mi memoria No sé ¿Qué es? Tengo El estrés Tal vez Para eso Inventaron Estas cositas Vea Papelitos Para uno Tomar notas Vea Y esos Papelitos También se me pierde Mire Para lo que Se está olvidando Estaba perdiendo Mi memoria Y para eso Al teléfono celular También le pusieron Memoria Eso está bien Tome anotaciones Escriba No, otra cosa Siguiente Algo que a usted Le esté Afectando para vivir Y que yo le ayude A cambiar Eso Eso Hay algo Que tengo por dentro ¿Se lo saco? Algo que Atrae a las personas Tóxicas En mi vida Ya me lo dijo Ya veo que si tiene mala memoria Porque hace rato Me dijo eso Tengo algo Algo raro Tengo algo Un resentimiento Luego No tengo paciencia Eso Y Luego Quiero ser feliz Quiero ir libre Por la calle Quiero ser libre Listo Le colaboramos con eso Entonces Paciencia Resentimiento Y felicidad ¿Qué más quieres Que te ayude a cambiar hoy? Este Cuando hablo Porque nosotros Tenemos un acento ¿Verdad? Hay en veces Me pasa de que me trabo Y yo no era así Yo hablaba antes Mi inglés que yo hablaba Inclusive Y mi gramática Era mejor que el de mis hermanas Pero Yo tuve un accidente Donde casi me muero Este Casi me muero No me morí La gente Pensó que yo estaba muerta Salí caminando Y la gente Se asustó Como que veían Un fantasma Pero Desde ese entonces Es algo con mi memoria Pienso yo El idioma del inglés Se me ha entorpecido Y no puede ser posible ¿Estás seguro? Estoy seguro Porque yo A mí no me gusta Ver la televisión en español No me gusta El problema es que no le gusta La televisión en español No La gente dice Es que La gente piensa Ah Están En su No Yo Todo veo Me gusta todo inglés No me gusta español El español me perturbaba Pero después de ese accidente No sé qué es Todo me ha bloqueado Todo Mi persona Inclusive yo Al caminar Tengo miedo Tengo Como dice Pienso 20 mil veces Para dar un paso Me he vuelto lenta A ver Yo la quiero ver caminar A ver si es verdad Lo que me está diciendo Quiero verla caminar Como un robot No No En verdad Cuando salgo a la calle Después de ese accidente Que he tenido No No salgo con la seguridad Por eso le dice Hay algo Me pasa Que pienso 20 mil veces Para bajar la esquina Escalera Para caminar en la calle Así está Bongo Piensa y repiensa Si entra o sale Si sale o entra Bongo está igualito Como que se le contagió Lo tuyo Bongo no se decide Algo parecido Bueno ¿En qué consiste el accidente? ¿Qué fue lo que pasó? Ok Este Yo no sé El hombre venía Spidding A toda velocidad Yo estaba en el stop Pero el hombre Yo no lo he visto El hombre tenía que haber venido 80 por hora Y yo hice la Pues no había nadie Me iba a ir de frente Y el hombre Golpea En el medio Del carro Pero Una cosa Blanca Me tapó Todo Y yo me Me fui para un costadito No me golpeó A mí Nada El carro Si quedó Todo Todo lo que ven en el carro Dice ¿La persona está muerta o qué? Pero yo me fui a un costadito Del carro Pero yo El hombre Yo estaba en el stop Y el hombre tenía que ir así Pero no había ningún carro Entonces yo he cruzado Y el hombre me ha dado en el carro Pero Esas cosas raras Me pasan a mí Cuando Ya estoy terminando De pagar el carro Eso no es normal Y luego Estoy en un trabajo Y entonces El seguro Te dio carro nuevo No El seguro Me echó la culpa a mí Y luego Yo Yo Y luego El seguro Me dio nada más 10 mil dólares Por un carro Que costaba como 22 mil Bueno Baja de precio Pasan los años Ok Y luego Yo tenía que comprar otro carro Y un carro No vale 10 mil dólares Y otra vez la deuda Y luego Cuando tengo un trabajo Bueno Y estoy tranquila Trabajando Estoy feliz Y luego Viene Como que viene Como que viene un demonio Y le dice Como que la gente Es enemista Y al final Todas me quieren mucho Que les gusta mi trabajo Y luego termino odiada Por todos Bueno Entonces ¿Qué le ayudo yo A cambiar hoy? Ah Esa Esa Seguridad Del Del Que tengo ese problema Yo no puedo Para hablar Ahora Tengo Como problema De En el inglés Como que Una parte Se ha ido Luego Aquí Es estrés O que es Aquí tengo Como que me quiero sacar A veces la cabeza Usted dirá A veces Mira Así me jalo Así Y si la ha logrado Sacar alguna vez De tanto que me jalo Me quiero sacar La cabeza Yo digo Serena Usted si tiene Un tornillo flojo Si Me jalo Me jalo Aquí Tengo como Un peso Tan horrible Aquí 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 En mi Nuca Aquí Es mal cosa Tengo como Un peso en la nuca Ya Listo ¿Qué más? Un poesito Lo que te puedes Este Eso Y yo creo Ah bueno Yo tengo como Desde los 14 años Eh Dicen que tengo Calcio Depósito de calcio En el seno izquierdo Una masa Le llaman acá Y en veces Siento así Ve que Como que Como arañitas La doctora dice Eso no es cáncer Pero a cada rato Usted quiera que me hagan Así Yo ya tengo miedo Yo no quiero oír Que me estén haciendo Radiación Siento así Como que Arañitas Me caminan Dentro del seno Listo Y me dice Me duele Pero ya fuiste Al médico Sí Yo fui médico Y me dijeron Que eran Depósitos de calcio Ah Listo Pero luego me dice Luego me dice Que Eso no es nada Que no se que Grave no es Grave no es Porque lo tienes Desde los 44 años Eh Los 14 años Y tienes 46 Extraño no ¿Qué es eso? No extraño no Que eso es leve Eso no es grave Si fuera grave Ya te hubiera matado Ay Ha habido Un algún tiempo Hace como Seis años atrás Uy No me podía Poner el brasier Ah pero ya sí Eso fue Hace seis años atrás Sí Pero Hace como Cuatro Cuatro meses Sentía que Una arañita Así hacía Como que Alguien estaba Comiendo algo Y yo decía ¿Qué es esto? Decía yo Que extraño No sé qué No Lo que yo le decía Al principio Tiene que bañarse Con más frecuencia Ya tiene hasta arañas En el seno Luego Yo quiero volver A mi A mi Yo quiero Volver a lo regular Que yo siempre Comía mis vegetales Mis gestos Yo no comía pan Yo no comía azúcar No me gustaba el azúcar Yo comía en mi platito Pequeñito Y todo eso Se ha malogrado A raíz de Esta histeria rara Que me empezó a pasar Cuando ya me estaba Yendo muy bien O sea Yo Es histeria Llamar COVID Se llama coronavirus No COVID Coronavirus No Es el COVID Más antes del COVID Me ha pasado eso Eso ha sido ya Tengo así como 12 13 años Desde que Hicieron eso En el carro Pero Después se tranquilizó Un poco Y luego Empecé a Estar bien otra vez Y otra vez ¿Qué es eso? Listo Vamos a comenzar ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Ay Pues ahí hay una gran historia Mis abuelitos Oiga Si ya llevamos casi una hora En la historia normal ¿Por qué no empezó Con la gran historia? Este No Mis abuelitos Este Mis abuelitos Han muerto ¿Los perros hablan? No Ellos sí Hablan un lenguaje Entre ellos A ver Bongo Venga para acá Para que no vengan A conversar Venga para acá Bongo Aquí Yo lo veo La Bongo Por el vidrio La queda mirando Sí Se queda mirando Es que Ellos hablan Entre sí Pero Uno no les entiende nada No Ahora Vamos a hacer su terapia No se trata De ver si los perros hablan Mis abuelos Por parte de mamá Han fallecido Y por parte de papá También Pero como Siempre ha habido Una Split de los papás El papá y la mamá Las abuelos De papá Aparte de papá No querían a mi mamá No pero La pregunta es Que la quisieran A usted ¿Quién se ha muerto? No sé ¿Usted me cuenta La historia de la familia? No sé Porque como mi abuelita Era la coagüeta De mi hermanito Porque él era hombrecito Entonces yo era La regañadora Y decía que yo Maltrataba a su nieto Entonces no sé Si me querría La abuelita La abuelita Y el abuelito Cecilio Se llama Ah bueno Abuelito Cecilio Abuelito Cecilio Y la abuelita Cristina Listo Ahorita hablamos con ellos ¿Quién más se ha muerto Que te haya querido? Nadie mal Nadie mal No tengo Bueno entonces vamos a Vamos a comenzar Vamos a A iniciar ya ¿Va a ir al baño? ¿Yo? Ya fui Pero hace mucho rato Imagínate Llevamos una hora hablando Voy a ver Ok No creo Yo fui A ver ¿Ve? Ya Listo Ponte cómoda Acá vamos a empezar Baja un poquito más El celular Para que te tome mejor Así Bueno Entonces cierra los ojos Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Muy sencillo De exploración Psicoemocional Undulante Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones El audífono El micrófono ¿Te lo pusiste? No ¿Me lo pongo? Sí Para que No se escuche Un ruido Que hay por allí Y escucharte mejor Ya me lo pongo Me lo pongo El otro Entonces Te repito Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Undulante Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en un momento De tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Camioneta O tierra Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que piensas O sientes Uno Dos Si era del día O de noche Tres ¿Con quién estabas? Cuatro Cinco Cinco Si estabas triste O enojada Paciente O impaciente Lo que estaba sucediendo Era de día O de noche Era de día o de noche Estaba sola O con alguien O emojo Enojada Como se te ocurre O enojada 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 ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era de día o de noche? ¿Estás sola o con alguien? ¿Estabas pequeña o grande? ¿Eso qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Yo me olvidé de decirle de un bebé que no nació. ¿Y tú impediste que naciera? Pregúntale si va a ser niña o niño. ¿Qué te dijo? Nada. Pregúntale si te perdono por eso. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Y todo lo que estás pensando lo dices. Pregúntale si te perdono por eso. ¿Qué estás pensando? No. 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 ahora regresa le pides perdón. Vamos mientras tanto a otro momento que te marcó. No. 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 no, no hay no hay no hay puede ser un momento en el que te sentiste mal triste, enojada o con miedo algo que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida no, 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 no mi tío, mi tío me está tocando 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 benjamín, ¿eres tío de andrea? benjamín, vamos a arreglar algo del sonido y enseguida nos volvemos a comunicar déjame un momento con Andrea Andrea, voy a contar de uno a tres y abre los ojos solucionamos algo del sonido y continúa luego profunda donde vas uno, dos, tres, abre los ojos vamos a solucionarlo porque hay un ruido y lo cogió fue después de que fuiste al baño entonces voy a suspender la comunicación vuelvo y te llamo a ver si entra mejor ok si es el caso entonces vuelve y te quita los audífonos porque antes cuando estábamos en la conversación se escuchaba bien pero algo sucedió cuando fuiste al baño yo apagué el cine listo lo vuelvo a poner a ver ahí listo, vamos a probar a ver hay como un ruido voy a volver a llamar a ver si entra por otro canal más limpio voy a suspender la música no, pero la música no la siento no afecta era un ruido raro, distinto entonces cierra los ojos y ahora cada respiración te va llevando más profunda a ese momento en el que estabas vivéncialo siéntelo regresa al momento en el que estabas ahora voy a contar de uno a cinco y me dices lo que estés pensando o sintiendo uno dos tres cuatro cinco si era de día o de noche si estaba sola o con alguien si estabas triste o con miedo eso que estás imaginando qué estás pensando y y y y y y y y y Es mi bebé, pero no lo veo Se va No lo vas a ver por varias razones Una, tiene los ojos cerrados Dos, él es espíritu No tiene cuerpo Desaparece Aparece, desaparece Perfecto Pregúntale si te perdono Por lo que hiciste Y la respuesta es lo que piensas Y yo pregunto ¿Por qué lo hiciste? Me está abrazando ¿Te estaba qué? Me está abrazando Me está abrazando ¿Sí ves qué bonito? Entonces abrázalo tú también Señal de que te perdonó Estaba sola Con 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 una carga familiar No lo podía tener Tenía miedo Tenía miedo No lo pérdor de que no lo decía ¿Por qué? No lo vio No lo pérdimo Sonido No lo pérdimos ¿Por qué? No lo pas ¿Por qué? No lo pérdimos ¿Por qué? ¿Te sigue abrazando? Sí. Abrázalo tú también. Abrázalo tú también. ¿Qué te dijo? Un niño. ¿Niño? ¿Y qué nombre hubiera querido? ¿Qué te dijo? ¿Dime ese nombre? No. ¿Qué es el nombre de su papá? Dámelo el nombre. No. Miguel. ¿Miguel? No. Miguel. ¿Yguel? Guel. ¿Eso me suena a mí como Giel? Bueno, para mí lo que entendí lo va a llamar Giel. Si es distinto, después lo cambiamos. Y yo le voy a hacer una pregunta a Giel. Giel, ¿tu mami es fea o es linda? ¿Qué dijo? Dice... Es linda. Es linda. ¿Y tu mami es inteligente o es muy tonta? ¿Qué dijo que te hizo reír? Es viva. Es que... Es viva. ¿Y eso qué significa? Yo estoy en Colombia y no entiendo. Pero lo importante es que hiciste reír a tu mami. ¿Qué más cualidades tiene tu misma, tu mami, además de muy blimba y muy linda? ¿Tiene buenos sentimientos? ¿Tiene buenos sentimientos? ¿Tiene buen corazón? ¿Es buena tía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Todo lo que esté diciendo tu bebé, repítelo para que quede grabado. ¿Tiene mucho amor? Mi mami tiene mucho amor. ¿La amas? La quiero mucho. Díselo y abrázala. Por eso que acabas de decir cinco abrazos, cinco. Pero fuertes, como de oso. Poderoso y cariñoso. Cinco abracitos. Y como usted no sabe contar, si se equivoca no importa. Dele bastantes. No la quiero soltar. Ah, pero no la sueltes, es tu mami. Si fuera la mía yo tampoco la soltaba. Pégate de tu mami como una garrapata. Abrázala. Oye, ¿qué más cualidades tiene tu mami? Además de muy linda, muy blimba. Viva. Ah, muy viva. Ah, sí, claro. Yo sé que esté muy viva. Muy avispada, decimos en Colombia. Muy lista. Oye, ¿y a quién salió tu mami? La vida. La vida la hizo así. El barrio. El barrio. Bebé, olvidé el nombre que tú querías. ¿Cuál es? ¿Qué es? Guel. 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 Bueno, yo entendí guel, te voy a llamar a guel. Oye, bebé, ¿qué le quieres decir a tu abuelita? A la abuelita florentina. Que... 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 Que le tenga paciencia a mi mamá. Que le tenga paciencia a mi mamá. Y es que tu mamá vive con tu abuelita. No. Ah, entonces, ¿qué problema es si tu mamá vive lejos de la abuelita? Ellas hablan todos los días. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablan guel? Todos los días hablan de lo mismo. Todos los días hablan de lo mismo. Oye, Guel. Tu mami quiere hacer unos cambios hoy en su vida. Quiere empezar hoy vida nueva. Los últimos cuarenta y cuatro años que le faltan. ¿Me colaboras para que tu mamá logre lo que ella quiere? Ya. Bueno. Tu mamá tenía resentimiento en el corazón. Enojos. Rabia. Coraje. Le barres ese corazón para que quede bien limpio. Reluciente. Le retiras toda esa porquería emocional. Toda esa basura. Le lavar bien el corazón. Andrea, ¿con quién tenías resentimiento? ¿Con mi papá? ¿Y por qué con tu papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Abandonó a su familia. Vivía una triple vida. O sea, no era doble. ¿Era triple? Sí. Y yo lo vi con mis ojos. Vea, supongamos que cambiaron las leyes de la maternidad. Las cambiaron. Ahora es distinto. Ahora son los hijos los que tienen papá y tienen mamá. Ya es al revés. Y resulta que tú estás en embarazo. Y vas al hospital y el médico te dice, señorita. Le informo, usted está en embarazo. Usted va a tener papá. Pero su papá viene ciego. No podrá verla usted nunca. Invidente. Pero tranquila, que cuando nazca, cambiamos a su papá en el pabellón de papás prematuros. Buscamos que le den un papá que sí pueda ver. Te pregunto, ¿qué le contestas al médico? Que sí. Que aceptas ese papá que es el que tú vas a tener o que te lo cambien. No. ¿Lo aceptas así, invidente? Está bien. Claro, es que es el tuyo. Vas al siguiente mes a revisión de maternidad y el médico te dice, señorita, ya revisamos bien los exámenes. Su papá podrá ver perfecto, muy bien, pero tiene un problema auditivo. Será sordo, no podrá escuchar nunca los sonidos de la naturaleza, ni el canto de los pájaros, ni la risa de los niños. Pero tranquila, que cuando nazca lo cambiamos en el pabellón de papá prematuro. ¿Tú qué le contestas al médico? ¿Que lo cambias o que lo aceptas? No, está bien. Es que es el tuyo, es el que vas a tener. Vas al último mes de revisión. Tiene señorita, le tenemos noticias. Su papá podrá ver muy bien, podrá escuchar perfecto. Tiene ese pajarito con mucha fuerza. No va a necesitar viagra. Le van a gustar las mujeres. Pero tranquila, que en el pabellón de padres prematuros lo podemos cambiar por otro distinto, que le gusten los hombres. ¿Tú qué le contestas al médico? ¿Que lo cambia o que lo aceptas? Que no importa. Ah, es que es el tuyo, el que tú vas a tener. Entonces dile al médico que tranquilo, que tú continúas con el embarazo y que aceptas ese papá. Ahora que ya lo aceptaste, ¿lo perdonas? Así nació, así es. Y es el tuyo, tú lo tuviste. ¿Lo perdonas? O vamos y lo cambiamos con un papá prematuro. Mientras yo tomo café, piénsalo si lo cambias. O lo aceptas. Porque a usted sí le dan un papá prematuro, pero usted no sabe cómo va a salir. A lo mejor sale peor. Y mi abuelo decía, es mejor papá regular conocido que malo por conocer. ¿Aceptas ese? Sí. Entonces perdónalo. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser árboles. O playa. O un perezoso. O un perezoso. ¿Qué colocaste? Algo que te guste. La sombra del mar. Listo. Entonces ahora ya con eso en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Con resentimiento. Mis días. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Están... Están... ¿Están qué? Peleando. Peleando. ¿Y pelean con frecuencia o esa es la primera vez? Ya son locas. ¿Y a cuál de las tías le estás apostando a ver si ganas? ¿Cuál crees que va a ganar? La... La... La mala. Entonces le apuestas a esa. Mira, me hiciste acordar de un amigo que no sabía nada de gallos de pelea, pero nada. Y un día fue a la gallera y se puso a ver pelear gallos. Y vio que la gente apostaba dinero. Y él dijo, voy a apostar unos pesos, a lo mejor gano, pero yo no sé de gallos. Le voy a preguntar a ese que está ahí, que grita mucho, que grita mucho, se ve que sabe bastante. Le voy a preguntar que cuál es el gallo bueno. Y a ese le apuesto. Oiga, señor, yo veo que usted sabe mucho de gallos. ¿Me puede decir de esos dos que están peleando cuál es el gallo bueno? Claro, señor, cómo no. El gallo bueno es el blanco. Y mi amigo le apostó el dinero al gallo blanco. Sigue la pelea. Termina la pelea y el blanco queda así patas arriba en la arena. Ganó el colorado. Y entonces mi amigo le dice al hombre ese. Oiga, yo estoy enojado con usted. ¿Por qué? Usted me dijo que el gallo blanco era el bueno. Bueno, sí, ese es el bueno. El otro es un asesino. Pues aquí estamos igual. Usted le está apostando a la mala. Observa si ganas. Mejor dicho, perdonamos a su tía por no saber nada de gallos. Ella que va a saber de gallos. Bien. Y usted tampoco sabe nada de gallos. ¿Usted sabe mucho de eso? Un poquito. No, que vamos. Pelee otra cosa distinta. Pero deje esos gallos así tranquilos. Entonces perdona a la tía. O le tiramos el gallo, el blanco. Las dos son malas. Entonces perdonamos a las dos. ¿Has dicho? ¿Listo? ¿Perdonamos a las dos gallinas? Porque como no son gallos, son gallinas. Las perdonas. ¿Y qué te hicieron ese par de gallinas? No querían que... No querían que saliera adelante. Y saliste adelante o saliste atrás. Lo importante es salir. Decía mi abuelo. No importa por dónde salgas. Y usted salió. Aurelio, pues que no salí por delante. No importa, salió por detrás o por un lado. O no es lo mismo. Dígame la verdad. ¿Usted salió o no salió? Salí. Entonces las perdonamos a ellas por no saber de salidas. Ni de gallos. Claro. Claro, perdónese un par de gallinas. ¿O cuántas gallinas eran? Eran gallinas y gallos. Eran gallinas y gallos. Conclusión. ¿Perdonamos a todo ese gallinero? Cuesta. Ah, no es que todo lo que vale cuesta. Si a usted le gusta un reloj, no le lo regalan en la joyería. Usted lo tiene que comprar y eso cuesta. Pero si a usted le gusta, lo consigue. Si usted quiere una camioneta nueva, a usted no le la regalan en la agencia. Eso vale, cuesta. Pero si usted la quiere, la consigue. El perdón cuesta, el perdón no es gratis. O a usted se lo regalan. Entonces perdonamos a gallinas. Tú el gallinero completo. Eran gallinero. ¿Ah? Sí. Eso, perdón, no mató al gallinero. Todo completo, gallos, gallinas. Sí. Y ahora, ¿dónde estaba el gallinero en tu corazón? ¿Qué vas a poner? Algo bonito, algo feliz. ¿Pones a aquel? No. ¿Me pones a mí? No. Algo bonito, feliz, positivo. A ver, ¿qué vas a colocar que sea más bonito que yo? Mi perro Bobby. Oye, ¿cómo me va a cambiar a mí por un perro? No, no, no. Es que ni siquiera poniendo a Bongo. Y me pongo otra cosa distinta. Bobby era un perro muy valiente. Yo también soy valiente. A ver, ¿qué tenía ese perro que no tenga yo? Era un perrito. Muy valiente. ¿Qué pasó? No, no pongo otra cosa. ¿Cómo me va a cambiar a mí por un perrito? No pongo otra cosa más bonita. Bueno, voy a hacer la excepción. Hoy, ponga pues ese perrito. Y observa cómo quedó. ¿Quedó bien? ¿Listo? Ahora con ese perrito en tu corazón ve profunda a otro momento en que tuviste resentimiento enojo ¿Aprovechas para perdonar a Benjamín de una vez? ¿Que también era parte del gallinero? ¿O ya lo perdonaste? Se fue con el gallinero Ese ya se fue con el gallinero Súper, maravilloso Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal ¿Triste o enojada? ¿Qué es lo que se fue con el gallinero? ¿Qué es lo que se fue con el gallinero? Se están burlando Se están burlando ¿Y esa es la escuela? Sí Maravilloso, qué buena noticia Qué buena noticia Aurelio, ¿y por qué es buena noticia que se estén riendo? Te lo voy a explicar Hay tres opciones Opción uno Andrea, la invisible La transparente La ignorada La que no tienen en cuenta La que desprecian Dos Andrea, la mala vibra La mala energía La mala onda Donde Andrea llega Se le daña el genio a la gente Se ponen uraños Malhumorados Algunos hasta se enferman Y opción tres Andrea, la mensajera de la felicidad La apóstol de la alegría Donde ella llega Desata risas Y está demostrado que la risa es un remedio infalible La risa hace olvidar de las penas Entonces qué bueno Que Andrea en ese momento Contribuye a la salud emocional De la escuela Entonces de esas tres opciones ¿Cuál prefieres? La invisible, transparente, ignorada La mala vibra, mala onda O la apóstol de la alegría De esas tres Estoy de acuerdo contigo La alegría Estamos de acuerdo Si todo el mundo riera No habrían guerras Si el mundo riera Tron hubiera aceptado Que ya no es el presidente Es que la risa Tiene mucho valor positivo Para la salud emocional Entonces siéntete muy feliz De haber contribuido a eso En la escuela Y recuérdalo con alegría Ahora que lo recuerdas Cómo te sientes Qué recuerdas de la escuela ¿Te gustó la escuela? El colegio El colegio ¿Te gustó? ¿El colegio? Sí El colegio sí Esas mujeres ¿Cuáles mujeres? Había mujeres en el colegio Compañeras ¿Y qué te decían? ¿Qué? Me insultaban Y es que era Halloween O eran muy feas ¿Qué te asustaban? Ellas son bien feas Ay, qué culpa tienen Así las hizo la mamá Se burlan de mí Dame el nombre de una de ellas Bien Quiero hablar con ella Irene ¿Tú eres compañerita de Andrea? ¿Sí o no? Jenny 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 ¿Eres compañerita de Andrea? Ya No eres compañerita ¿La conoces? Mi salón Está en tu salón Entonces si eres compañera Está en el mismo salón Bien Oíste Jenny ¿Y qué opinas de esa niña? ¿Es linda o es fea? Ella se cree ¿Se cree linda? Ah, ella a lo mejor es linda ¿Y es inteligente o es tonta? Ella tiene todos los muchachos para ella Andrea no tiene la culpa De ser linda y ser inteligente Así la hizo la mamá Así la hizo doña Florentina Y tú puedes ser amiguita de ella Muy rico tener una amiguita linda e inteligente Entonces, ¿quieres ser amiguita de Andrea? No ¿Por qué no Jenny? Contame Era mi amiga Era tu amiga Pero ella Ella andaba conmigo Éramos amigas Sí Pero ella Cada vez que andaba conmigo Sí Los muchachos solos la miran a ella Ah, ella qué culpa tiene A ella En un jardín La flor bonita trae las abejas Pero ella no tiene la culpa De ser esa flor bonita al jardín Pero tú puedes ser amiga de esa flor bonita O ella tiene la culpa De ser bonita Y ser inteligente No Ella no tiene la culpa Ella no tiene la culpa Entonces le pides perdón Y vuelven a ser amiguitas Claro Estamos de acuerdo Andreita ¿Perdonas a Jenny? Ella está reconociendo Que tú eres muy bonita Está reconociendo Que es inteligente Está reconociendo Que los hombres Te miran a ti ¿Tú la perdonas? Sí Eso, perdonada ya Pero A mí no me interesan Esos hombres Ah, pero ahí Tú no tienes la culpa De ser bonita Es que acaso Es que te interesen Sino que tú eres Esa flor del jardín Lo importante Es que perdones a Jenny Sí, la perdono Listo Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Triste o enojada ¿Qué? Amén Cómo Cómo ¿Encontraste algo? Mi abuela ¿Cristina? Sí ¿Y qué pasa con ella? Ella hace llorar a mi mamá ¿Y Cristina es la mamá de tu mamá? Sí ¿Quieres hablar con la abuela? Abuela, es cierto lo que me está diciendo tu nieta que tú haces llorar a Florentina ¿Y por qué la hace llorar, contame? Es una loca ¿Es tu hija? A lo mejor, hija de tigre, sale pintada ¿A quién salió tu mamá así loca? ¿A ti? ¿O a Cecilio? Ustedes no la hicieron A Aurelio, pero es que la hicimos de noche El problema fue suyo ¿Para que no encendió la luz? ¿O para que no esperó hasta el mediodía del otro día? Que hubiera bastante sol ¿Usted fue la que hizo a Florentina al oscuro? ¿O no? Ella 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 todo el tiempo anda ahí ¿Y qué? Ay, no, no Mi esposo no viene Mi esposo no viene Y a mí me cuentan Me cuentan La gente me dice Me dice cosas ¿Y por eso es loca? ¿Por qué no viene Arturo? ¿Y a qué culpa tiene que Arturo se haya ido? Me tiras Ahí está Arturo Ahí está Ah, entonces no es verdad que Arturo se va ¿Será que está...? Oye Oye, Cristina ¿Será que está loca de amor por Arturo? Y entonces Tú dices que le hacías llorar ¿Por qué? ¿Qué le decías? No le voy a dar dinero No le voy a dar dinero Yo es que ahora te pedía dinero para Arturo Para mis nietos Ah, no, si los nietos hay que hacer lo que sea Son los nietos Pero Arturo viene A mí me han contado Arturo viene ¿Y qué más te han contado? Decime Que lo han visto Que él viene Ah, pues que es el papá de los niños Y es el compañero de Florentina ¿Qué problema tiene que venga? Ninguno Bueno Bueno Entonces ¿Le pides perdón a la... A tu nieta, a la niña? Dice que por haber hecho llorar a Florentina ¿Le pides perdón? Ella es... Muy... Malcriada La criola loca de tu hija Y usted sabe que las locas no saben criar bien Críela usted bien Usted que es la abuela Hombre, ella... Hombre, ella... Hombre, ella... Ella tiene en la boca... Así... Contesta... No se puede quedar callada Ay, si le preguntan cómo no va a contestar, abuela ¿Acaso es muda? A mi nieto también Lo regaña ¿Quién lo regaña, Andreita? Sí... Lo grita ¿Será que se cree la mamá? ¿Será que se cree la mamá? A todos quiere mandar, a todos quiere mandar Ah, será... ¿Va a ser líder? Cuando sea grande, adulta, va a ser líder Es inteligente, es bonita y líder Quiere dirigir ¿Tú la perdonas por eso, abuela? Es tu nieta Linda Inteligente y líder Sí Pobrecita Pobrecita Abuela, de uno a cinco, ¿cuántos abrazos le quieres dar ya a tu nieta linda? Ay... Mi nieta Mi nieta Mi nieta es un burro de cabeza Ah, es inteligente, es avispada, es lista ¿Y es bonita? ¿Y es bonita? ¿Cuántos abrazos le vas a dar? ¿Cuántos abrazos le vas a dar? No me puedo quedar aquí Claro La puedes abrazar todo lo que quieras, es tu nieta Pero eso sí me tiene que ayudar Mire a ver si ya salieron todos los resentimientos de su nieta En ese corazón necesitamos poner alegría, felicidad, positivismo, seguridad, confianza Esa es la penitencia por quedarse un rato con la nieta Póngale todo eso Está bien ¿Ya se lo pusiste? ¿Ya se lo pusiste? Abuela, ¿ya está lista tu nieta? Abuela, ¿ya está lista tu nieta? ¿Ya está lista tu nieta? ¿Listo? Bueno, déjenmela como nueva Porque ya empieza hoy los últimos más felices 44 años Va a ser la cuarentona más feliz de toda Norteamérica He caído un daño ¿Y está fácil de reparar? ¿Le aplicas ahí el bálsamo mágico sanador? ¿Qué son los suspiros, abuela? ¿Qué son los suspiros, abuela? Ella Ella es especial Pues dígaselo A su nieta le va a gustar escuchar eso Que es inteligente, que es linda y que es especial Dígaselo Mami 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 Tóra es muy especial Dígaselo no madre a mi mamá Mami El muy especial Dígaselo no madre a mi mamá Te quieres mucho, te quieres tú Mucho te quieres, está bien Eso está bien Abuela, voy a aprovechar que ustedes tienen conocimiento ancestral Esos remedios de los antiguos ¿Le retiras esa alergia que tenía tu nieta linda? Está bien Listo, completa abuela, que no quede nada Y aprovechando el poder mágico que tiene esa abuela Aquella tierra que le echaron a la camioneta La transformas en plumas Que sean plumas así que se la vaya llevando el viento bien bonito Listo abuela Tu nieta quiere tener mucha paciencia La ciencia de la paz Ella quiere ser apóstol de la no violencia Apóstol de la paz Quiere practicar a partir de hoy la ciencia de la paz Paz, ciencia Le colocas bastante paciencia a tu nieta Así queda, linda Inteligente Especial Y paciente Eso, Abuela Así quedó súper bien Sonriente Tu nieta Tenía temor a que la tocaran Tú y yo sabemos dónde se originó eso Pero tú y yo sabemos que ya perdonó a todo el gallinero ¿Le retiras ese temor que tenía? Claro Entonces, Abuela, retiraselo Todo completo, total Ahora, Abuela Tu nieta quiere que tú le examines los senos No uno, los dos de una vez Es mejor la seguridad Retírale Lo que te permitan retirarle Aplícale el bálsamo mágico sanador En las glándulas mamarias En los músculos del pecho Que quede bien embalsamada tu nieta Más embalsamada Que joven egipcia linda, inteligente Que esos dos senos queden como de película Mejor dicho Que esos dos senos Queden mejor Que el seno de Abraham Ya Ya, ya, ya Listo Tu nieta tenía Sentía Un peso en la nuca ¿Se lo retiras? Ya, ya, ya Listo, retirado No Tiene algo en la nuca Todo yo espero Mientras tú se lo retiras Y le aplicas el bálsamo mágico sanador Mientras tanto tomo café Con abrazos Porque el café debe ser con abrazo Y le aplicas el bálsamo mágico sanador Listo Tu nieta quiere volver a tener la fluidez para el inglés Quiere a todos hablarles ¿Qué es tu nombre? ¿Estás feliz? ¿De dónde estás? 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 ¿Ready Ella Listo Ella está Asustada Entonces Dime primero ¿Qué le causa a tu nieta? Y después se lo retiramos Acá hay Abuela Repites ¿Qué fue que no escuché por un ruido que hubo? Ha caído En algo oscuro Ella cayó En algo oscuro Solución Sacarla Es algo oscuro Encender una luz Mi abuelo decía No te quejes de la oscuridad Enciende una luz Entonces le encendemos una luz A tu nieta Y la retiras de eso oscuro Eso oscuro Eso oscuro también es creación de Dios Porque todo cuanto existe Dios lo ha creado Y si es creación de Dios No puede ser malo Eso dicen los creyentes Vea Eso tiene solución abuela Entrégueme ese susto a mí Yo me lo llevo todo completo Total Anderita Me lo entregas todo a mí ese susto Yo soy amigo de Lucifer Más conocido como Satanás El chucho El maligno El chamuco Yo soy muy amigo de él Somos de confianza Tanto que yo le digo luz Y yo no le digo Lucifer Me entregas ese susto a mí Llévatelo Eso yo me lo llevo Yo me lo llevo Llévatelo Eso yo me llevo ya todo eso Entréguemelo todo completo Total Todo 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 Y donde estaba ese susto Ahora coloca Seguridad Confianza Optimismo Positivismo Alegría La cuarentona más feliz de Norteamérica ¿O no? ¿Qué cosa? Abuela ¿Ya quedó lista tu nieta? Ya casi Ya casi Listo Retira lo poquitico que falte Porque te tengo trabajo abuela Te tengo tarea Nya niña Nya niña Abuela, ¿ya tu niña está lista para regresar? No, no, no. Cuando esté lista me dices. Ya. ¿Ya? No, 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 no. Que quede como nueva. Es bien pesado esto. Bien pesado. Retiráselo todo. Andrea ayuda a la abuela a retirar. No, 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 no. Perdona a Gloria. Gabriel. Perdona a Gabriel. Abuela, ¿y puedo saber quién era Gabriel? Hombre, que le hizo daño de mi familia. Listo. Andreita, orden de la abuela. Y donde manda abuela no manda nieta. La abuela está en el árbol familiar dos ramas por encima. Así pues, que es orden de la abuela, que perdone a Gabriel. Perdona, Gabriel. Andréita, orden de la abuela. Yo perdono a Gabriel. Ya. Listo. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Abuela, lista. Falta algo más. no, ya está ya, ya está bueno abuela, entonces tenemos dos opciones una, yo despierto a tu nieta o dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta bien positiva, bien optimista bien alegre, bien coqueta que decides, la despiertas tú sí o sí claro que abuela, es decir, es la abuela, usted es la que manda y es su nieta se puede quedar otro momento más ahí poder de la luz usted sigue ayudando a su nieta y que usted está acompañando a su nieta, qué rico si las dos se sienten bien así qué problema hay andreita, permites que tu nieta te acompañe tu abuela te acompañe un rato más ella quiere estar contigo, te quiere abrazar abuela, tu nieta dice que sí que está contenta contigo un rato más entonces de la pregunta que te hice ahora qué decides, la despierto yo o la despiertas tú tú la vas a despertar bueno, entonces yo espero aquí la despiertas bien feliz bien coqueta bien alegre bien positiva abuela, 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 abuela ¿cómo te sientes? hola hola ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa cama? No sé ¿Aproximado? Si miras el reloj No sé No me acuerdo ¿Mucho o poco? Ay, no sé Ah, pues yo le pregunté que aproximadamente ¿Cuánto crees? Te lo voy a decir Dos horas veinticinco minutos ¿Aquí? Dos horas veinticinco minutos ¿Y cómo te sientes? Te siento bien ¿Qué sensación tienes? Pero mira para acá que no la estoy viendo Yo no estoy en la ventana ¿Qué tengo? Ay, livianita Estás livianita Como una pluma sevillana Ajá Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las plumas sevillanas ¿Para enseñanza de otros Permites compartir la experiencia? ¿Dije algo raro? No dijo nada raro Me hizo reír Nada raro dijo Ok Ah Pero ¿Tapa mi cara? Le tapo la cara Listo Entonces voy a suspender la grabación Para explicarte Cómo la puedes ver Ok ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!